Por ahora vamos a celebrar, Jesús está aquí y hoy empieza Haga el espacio que vamos a brindar, vivir, gozar Haga el aire sin pena, sin miedo, vamos a celebrar que Jesús llegó Motivo de alegría que llega hasta el cielo Grito de morir, uno, dos, tres 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 Rebaja la mano al cielo, ya sobra que rompa hielo Con un fin de morir, o brincando a miedo, al fin del miedo Esta rosa te quiesca, aquí está, hasta cámaras que a mí está Te canto toda fe y su presencia que se sierra Suba la reina sin pena, sin miedo Vamos a celebrar que Jesús llegó Con mi boca de fría que llega hasta el cielo Un grito de júbilo 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 Siento tu presencia en la noche Y todos vamos por el día Y tu misericordia es eterna A mi parte de mi vida Levanta tus manos Y dame un grito de júbilo Vengan que tu solo pare Y vengan a adorarlo Levanta tus manos Y dame un grito de júbilo Ahora la cosa es la vuelta Vengan a adorarlo Llegó la hora Vamos a celebrar Jesús está aquí Y hoy empieza Haga el espacio Que vamos a brindar Vivir con sal Con mi boca de fría que llega hasta el cielo Un grito de júbilo Un grito de júbilo Un grito de júbilo Y hoy empieza con mi boca de frío Un grito de júbilo 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 La voz del Tintún sabe, Jesús. Suena, suena. La voz del Tintún, Jesús. La voz del Tintún, Jesús. La voz del Tintún, Jesús. La voz del Tintún, Jesús.